y ahí tenemos todo, los tengo todos separados mira 7, 8, 9, 20, 21, 3, 4, 387, 3, 9, 10, 4, me faltan 3 me faltan 3, pero ya los que están en el agua a donde te falta, allá hay en el agua metido ah ya está, los 3 que me faltaban están en el agua escuché como balan ¿cómo van a balar, Gerardo? si no son cabros, no son ovejas ¿qué es el río que hacen? se comunican uno con otro ¿se lo vean? claro, se lo vean sabe a quién la dana lo odia seguíla dejando sola, altos que la lo vean che, qué locura, estamos en la lobería la lobería se llama un lugar tremendo, la cantidad de lobo marino exactamente, no sé por qué le habrán puesto a la lobería ¿qué le van a estar a la lobería, Gerardo? que está lleno de lobos marinos la lobería está a pasitos del cóndor o sea, ¿qué pasa? de loros sigue habiendo loros en los acantilados pero este lugar específico es impresionante la cantidad de lobos marinos es una cosa no sé si el teléfono llega a captarlo pero es casi que uno arriba del otro es una comunidad está en cagado de frío, Gerardo, por eso está en uno al lado del otro ¿por qué te están en la cantera vos? ¿no se estarán apareando? no, Gerardo, no es época no es época se atarean de noche se atarean de noche ¿es de noche? sí, lo mismo que hace cualquier persona en el día tiene que salir a descansar algún que otro mañanero de verdad no lo voy a negar o siestero claro, en este horario acabó que sea un siestero ah, puede ser y recién vimos no sé si era un tiburón, una ballena pero para mí era un tiburón grande allá que se comió a dos lobitos y salió un ayer ya te dije recién un tiburón recién dijo un tiburón es esta no hay que decir tiburón es esta no existe este es esta mirá el de discovery channel gracias loco torcáganlo todos los videos la larga vista que ha traído de la héroe delfina abuelo de color 30 metros de los lobos los lobos se ven más chiquitos de acá de la larga vista de aquí que los que los de acá qué querés sí así me dice tu hermana también no hay que decir